Es increíble, son muy antisociales, es que si no se quedan ahí... ¡Venga, veníos! No me obliguéis. Por él, la estamos esperando. Señora, tic-tac, 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 tic-tac. Señora, no se sienta presionada, ¿eh? Tic-tac, tic-tac. Un momento, ¿eh? Veo que al final habéis venido... Muy bien, caballeros de azul, por aquí se puede ubicar... Pase, pase, pase. ¡Pase! No sé qué tengo. Que ven que parece que... Pero pase, hombre. Y junto con el espectáculo de Magic Clown, ese mismo día le tomaría al relevo un poco más tarde la propuesta del niño Costrini, que llegó a Hornita una vez más para causar furor entre los asistentes. ¡Atrás! ¡Atrás! No lo puedo creer. Santa Claus. Gracias por venir. Adelante, por favor. Niños, al final del espectáculo ya sabéis a quién le vais a pedir los regalos. Eh... ¿De quién es esto? Que muere... Ah, perdón, ¿eh? Es que... Muchas gracias. Y es que el teatro de calle de este personaje no deja nunca indiferente a nadie. Buenas noches. Tanto mayores como pequeños nunca escapan a las bromas de este actor de origen argentino, formado en técnicas circenses. La respuesta realmente es... Muecas, malabares y trucos, nada se le escapaba al niño Costrini, formado también en humor y destreza física. Provocó en más de una ocasión las risas de los espectadores. Buenas noches. ¡Me da algún chenque en cinco meses! ¡Me da paz en tu almas! ¡De la memoria, con la alegría! ¡Chau! ¡Me da por un chenque en cinco días! ¡Cinco concepcionario!